Una con 21, nos toca actualizar la información de último minuto que dimos hace solo unos instantes sobre la situación de estos policías que fueron atacados por delincuentes en el RIMAC. Ya habría otra persona más fallecida producto de esta balacera. Sí, según información, en el patrullero que fue atacado por estos delincuentes viajaba un brigadier de la Policía Nacional del Perú y dos suboficiales. Tenemos la confirmación de que uno de los fallecidos es uno de los efectivos que iba en este patrullero. El otro fallecido todavía no tenemos certeza de quién se trata, si se trata de unos policías o de algún delincuente o alguna persona que transitaba en el lugar. El vehículo que fue utilizado por los delincuentes era un audiplomo de lujo en el que los delincuentes huyeron del lugar y fue abandonado instantes después en la cuadra 12 de la avenida Arica. Así es, y en el lugar también se habría logrado detener a una persona. Entonces, son dos los fallecidos producto de esta balacera que se inició con un intento de asalto y luego hubo una persecución. Uno de los fallecidos es policía, la otra persona está todavía por identificar. Así es.